Estamos en lo que es la unidad deportiva La Maguillada, el parque recreativo La Maguillada. Allá está la unidad deportiva, el fondo. Ahí se ve el tinaco, las gradas. En este parque aquí, las familias vienen a pasar una bonita tarde. Domingo en la tarde. Aquí tiene una cancha polivalente para practicar el voleibol, más que todo fútbol. Está bien agradable aquí. Una tarde fresca. Juegos para los niños. Ahí están los baños. Muy agradable. Muy agradable. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es tarde. Gracias. Vamos a retirarnos. Es un bonito lugar. Gracias. Gracias.